hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar el día de hoy de que enrique capriles radonsky encaró a carvajalino a este personaje detestado por la mayoría este personaje y que ha sido como le dije confrontado por el ex gobernador del estado miranda candidato a la elección primaria a la oposición enrique capriles escuchen lo que dice y ya volvemos un inhabilitado uno solo que sea de del gobierno del estado digamos que haya tenido alguna responsabilidad de administración y mujer alta de este gobierno le voy a poner uno por ejemplo alguien aquí sabe el propio gobierno reconoció 23 mil millones de dólares robados del ingreso petrolero del año dos mil veinte a la fecha en plena pandemia se estaban robando los reales del ingreso petrolero y la doble moral y el doble discurso que decían que no tenían recursos para las vacunas y serían vendiendo petróleo alguien aquí sabe dónde está el señor taré el alzaño un pedro han visto tú lo has visto carvajalino no lo has visto visitar dónde está taré que el alzaño hubo todo un escándalo de corrupción bueno se le apagaron el switch le bajaron el switch parece que toda la lucha contra la corrupción del gobierno le estaba saliendo mal porque no hablaron más de eso le dieron los vídeos allanaron galpones con carros no sé cuántos aviones una novela porque aquí tú pones un pie y el estado sabe a dónde vas tú bien como lo escucharon capriles en cara carvajalino y le hace la pregunta primero le dijo que si él conocía el caso de algunos inhabilitados por parte del régimen y después dice el propio gobierno reconoció 23 mil millones de dólares robados de pdb esa alguien sabe dónde está tarde que la examen tú lo has visto tú no lo has ido a visitar porque se supone que la gente del régimen que está enchufada que está conectada debería saber dónde está taré que le examen eso no puede ser un secreto de sumario eso no podría ser un secreto extraordinario la gente se pregunta dónde está taré dónde está la plata que se robaron y como dijo el mismo capriles parece que ya bajaron el switch es decir ya no se escuchan hubo allanamiento a casa otro coronel ligado a taré que le examen ya se acabaron los de la los de la pirámide de de la estructura de taré que le examen y nadie los está siguiendo ya nadie está buscando ya no quieren porque porque ya resulta que cuando empieza uno a analizar y a buscar a resulta que ese esa ala corrupta está chocando con dios dado cabello está chocando concilia flores está chocando con los rodríguez estaba metido taré pero también hay que cuidarse que las apariencias que las investigaciones no lleven a otro descubrir que mismo nicolás maduro nicolásito los hijos de cilia el sobrinito de cilia eric malpica flores todos ellos que están enlodados ensuciados en cochinados salgan allí a la luz por esa razón lo repito ellos se mantienen al margen parece que se acabó la investigación yo no sé si ya eliminaron la policía anticorrupción porque pareciera como les dije cuando salió en marzo la primera las primeras acusaciones se dio a conocer que existía una policía anticorrupción ahora ya no se menciona más la policía anticorrupción y es donde capri les dice se acabó la película se acabó todo ya se acabó el show que pasó a porque yo les interesaba neutralizar a tales que le isame y les interesaba aparentar ante la corte penal internacional que aquí iba a haber limpieza que quería justicia que aquí iba a haber seguimientos como lo dijo la misma loca los mil tatuajes hay un grupo asignado de personas casi 80 que estaban en la lista 20 que se fueron del país están fugados y que ya no se habla más a ellos no se sabe si lo van a pedir en extradición si saben dónde están pero la gran pregunta que todos los venezolanos nos hacemos es dónde carajos está metido tareke le isame porque las versiones siguen siendo muchas o está en cuba o está en irán o está en turquía o está en siria o está en una cárcel en un sótano del sevina ya refundido o está en su casa en fuerte tiuna o está dónde está tareke dónde está el papá de tareke dónde están los hermanos de tareke porque ya no se sabe nada que ni de los primos que tenían las pizzerías en mérida no se sabe nada de la familia la isa me pareciera que que fueran que hubiesen venido los extraterrestres y se los llevaron vinieron los reptilianos y se llevaron a a tareke le isame la familia vieron las naves los platillos voladores pues que aquí en venezuela tenemos un área 51 también y no lo sabíamos porque de verdad este esta trama corrupta tiene tanto tantas patas tantos tentáculos como yo le mostré a ustedes vimos la trama corrupta de cómo llegaba a miami como llegaba a otros países los tentáculos del coronel perez suárez de hub el roa de las muñecas de tarek de la mafia bueno en fin tantas cosas que uno dice guau esta gente ve o sea esta gente sabe estudió fue para corruptos yo sabía eran eran doctores eran magíster doctores graduados con honores magna cum laude en corrupción porque tenían las estrategias para sacar de aquí y sacar allá el triángulo de las bermudas para llevarse los buques petroleros de un lado para otro sacar guías para un lado revender el producto en otro lado recibir el dinero en criptomonedas para un lado cambiarla en efectivo en panamá bueno todo ese show que eso necesita echarle cabeza y son 23 mil citas capriles pero ya según la cuenta va más de 30 mil millones el régimen reconoció que eran 23 mil pero hay más de 30 30 mil millones de dólares desaparecidos de pedevesa y yo le pregunto a los chavistas así así que se gobierna o esta es la espada de bolívar por la américa latina qué piensan ustedes déjame tu opinión en la caja de comentarios como siempre un abrazo rompe costillas los quiero mucho hasta la próxima no olvides visitar autodidactamillonario.com ah y suscribirte no te has suscrito todavía suscríbete clica la campanita opción todas para que te lleguen todas las notificaciones dale dale allá te espero en autodidactamillonario.com y 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